Todos los días, venite a día. Solo por este jueves, 2x1 en aceite de girasol alto o leco cocinero por un litro y en yogur descremado con cereales con miel y con mues licear por 164 y 167 gramos. Y solo por este viernes, 2x1 en arroz largo fino 5 cerros 2 hermanos por un kilo y en leche y chocolatada larga vida bajo por 200 mililitros. Supermercado día. Si pagas más, es porque querés.